Transforma Este deseo informal no es casual, no es casual Transforma estos pulsos en besos, pero sé que en tu piel van escondidos Transforma esas emociones en códigos nuevos recién nacidos Es así, es lo mejor para mí Cuando el tiempo es espacial, poco convencional ¿Ves lo que puede suceder? Si cuentas los besos por cantidades o por docenas o por cien Por volumen está muy muy bien ¿Ves lo que puede suceder? Si apuñas abrazos en tres montones Si pronto ya no caben más Regalarlos no es nada de mal Transforma estas ganas que tengo de apretarte un poco Y que no se note Transforma tus ganas de un abrazo cálido escondido de la gente Es verdad, es un poquito animal Este deseo informal no es casual, no es casual ¿Y qué es lo que puede suceder? Si empuñas por tanto tiempo Cuando empiezan a florecer Cosecharla se está muy muy bien ¿Ves lo que puede suceder? Si observas de lejos Después te acercas Y la distancia ya no es Lo que otros dicen que es Transforma 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 Me transforma, te transforma Me transforma, me transforma Oh, transforma En lo que quiero poder Transforma En lo que quieras poder Transforma En lo que quiero poder Oh, transforma En lo que quieras poder Oh, transforma En lo que quiero poder